La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México lleva a cabo la conmemoración del Día del Policía. Álvaro Márquez nos tiene los detalles. Buenos días, Álvaro. Gracias, Ana Lucía. Muy buenos días. Y justamente el día de hoy se conmemora el Día de la Policía, y es por eso que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reconoció esta mañana la labor de los 89 mil elementos policíacos que integran esta independencia en la Ciudad de México. Destacó que en lo que va del año, estos 89 mil elementos policíacos realizaron un total de 5 mil operativos, detuvieron a 40 mil personas y dividieron en 12% los delitos de alto impacto en el Valle de México. Además, se destacó y se reconoció la labor de 19 policías caídos a lo largo del año y, pues, bueno, por medio de un desayuno, una entrega de reconocimientos a centros y, ¿por qué no?, también, pues, por medio de una rica, pues, se reconoce la labor de todos estos policías que diariamente, pues, en las calles de la Ciudad de México a combatir a la delincuenta. Por lo menos, pues, es como se vive esta mañana desde la zona del Valle de México, donde se lleva a cabo esta ceremonia conmemorativa de los policías. El reporte que tenemos esta mañana. Muchísimas gracias, Álvaro. Seguimos al pendiente. Hasta luego. Hasta luego.